Por Donatella by Carla Angola Una marca de maquillaje con misión social Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Buenas noches Rodrigo Afurwa de Riviera Point con nosotros Las buenas noticias de todo lo que podemos hacer en los Estados Unidos Gracias a Riviera Point ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido Bien, bien, gracias Carla, gracias por la invitación No, por favor, siempre es un placer tenerlos aquí Porque además esta familia quiere que otras familias No solo sueñen, sino que conquisten, materialicen el sueño americano Así es ¿Cómo se puede hacer? Porque uno siempre piensa que tiene que ser muchísimo dinero ¿Puede ser muchísimo dinero o no? Hay muchas más opciones, ¿no? Son varios los temas Riviera Point, como sabes, nos dedicamos a la construcción de edificios, oficinas y hoteles Y la peculiaridad es que nuestros proyectos están certificados por el servicio de inmigración Para las visas de B5 Exacto Donde los extranjeros que invierten 500 mil dólares En los proyectos que pueden crear 10 empleos en los próximos dos años Obtienen el estatus de residente, estatus de green card Riviera Point es una empresa para los extranjeros que están viendo hacia adelante Es decir, lo has conversado varias veces en tu programa Dejar el país de origen es algo difícil Renunciar a lo que somos Renunciar a nuestra familia, a nuestros amigos Nuestros títulos universitarios Nuestro entorno Nuestro entorno de influencia Para buscar algo nuevo Siempre es un paso lleno de dudas, de incertidumbre, de temor Pero con due diligence, con debida diligencia Y con visión y con certeza de ver hacia adelante Y saber que lo que vamos a buscar va a ser mejor que lo que estamos dejando Para tu entorno, para tu desarrollo personal, para tu familia Y para tu crecimiento personal Ese paso da adelante y Riviera Point ayuda a las personas que se atreven a dar ese paso Pero ustedes les han adelantado el trabajo Porque ustedes ya pasaron trabajo Ustedes tuvieron que construir lo que hoy ya se ha hecho realidad Ya de alguna manera abonaron el camino La familia probó las verdes, las maduras, todo Y ya tiene una empresa que está construida Que tiene además obras hechas No es solo papel Son obras que ya se erigieron Y que además de eso Tienen otros inversionistas Quienes ya tienen su residencia Quienes ya tienen sus empleados Es decir, ya hay una experiencia probada, digamos Seguro Nosotros como familia estamos aquí desde el año 2001 Y ahí hubo una curva de aprendizaje Como tú le acabas de decir Que ha sido difícil, dura, con altibajos Tanto en la curva de aprendizaje como en el país Porque el país también del 2001 hasta acá Ha pasado por situaciones fuertes Y la empresa tiene ya 10 años Y en estos 10 años eso es lo que hemos hecho Hemos aplicado esa curva de aprendizaje Y todo este conocimiento Y esta experiencia de estos 16 años Para crear vehículos Donde otras familias puedan seguir Y puedan obtener la residencia Puedan abrir ese camino de una manera más efectiva Y más rápido Es mucho papelero, Rodrigo Porque la gente dirá Bueno, ¿qué hago? Viajo, me entrevisto con ellos Y todavía no he dado el paso de vivir allí ¿Cuál es el procedimiento? Mira, el paso más difícil es tomar la decisión Es el primero El primero es el más difícil Y como tú bien lo acabas de decir En lo que se refiere a las vistas de B5 Hay dos aspectos El aspecto del proyecto Que cumple con todos los requisitos Del programa B5 Y luego que el inversionista Cumple con los requisitos ¿Y cuáles son esos requisitos Para el inversionista? Que el dinero sea ganado De manera legítima Eso me encanta No pueden traer una caja de zapatos No pueden Tienen que haberse ganado De manera legítima Y ese es el primer paso Nuestros asesores Los ayudan a demostrarlo Y probar eso Sí, me encanta Porque además Solo gente honesta Puede sumarse a la familia De Riviera Point Así es Y luego además De las visas de B5 También ofrecemos La oportunidad De inversiones De capital privado De equity Es decir Le damos la oportunidad A las personas Que con una inversión De 100 mil dólares En adelante Se hagan socios De nosotros En los hoteles Y quería hacerte Un comentario rápido Siempre se habla De la inversión Invertir en Miami En el campo inmobiliario Sí En todas las economías Latinoamericanas Tienen en común La devaluación de la moneda De manera que cuando Cuando El dinero Cuando tus activos líquidos Los conviertes En un activo fijo Llámese un inmueble Un finca a raíz Lo ves como una inversión Porque te protege De la devaluación Que lo estás haciendo Por eso se utiliza mucho En Miami En el campo inmobiliario Invierta Lo que nosotros ofrecemos Como inversión Es un partnership Es una sociedad Es que se hagan socios De nosotros En la explotación hotelera Y disfruten De una vez más De los beneficios Del negocio del hotel Así como le resultó El señor Mario Y el señor Hilton Así le puede resultar A las personas Que se asocian Con Riviera Point Acuérdate de nosotros Rodrigo Cuando eso ocurra Siempre Siempre Y a todos los inversionistas Que emprendan este camino Con Riviera Point Rodrigo Con nosotros De esta gran familia Siempre con buenas noticias Y con una buena oferta De un futuro mejor Para quienes decidan Dar ese paso Atrévanse Atrévanse Que además gozan De experiencia Y de la confianza De toda la familia De Riviera Point Nosotros así Despedimos el programa Les agradecemos Como siempre Haber estado con nosotros Estos dos días Saben que van a ser De reflexión También de oración Que hace muchísima falta Y nos encontramos Si Dios lo permite El lunes Muchas gracias Este programa Fue presentado por Riviera Point Construye tu futuro En Estados Unidos Raúl Sebasco La esperanza Del inmigrante Politécnic Universidad Politécnica En Doral AnyLab Destinao Doral Programa Deuda Cero Su solución Al problema Financiero Russo Tires Excelente atención Al mejor precio Tu inversión En Miami Y Orlando En manos De la experiencia Con 17 años En el campo Inmobiliario De la Florida Aló Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Suptu